Casi 8 millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua padecen inseguridad alimentaria, una cifra que se ha disparado en dos años de 2.2 millones que se registraban en 2018. Muchas personas que antes no eran afectadas por el hambre, ahora se saltan comidas o reducen el tamaño de las porciones. Esas cifras marcan el informe ofrecido por el Programa Mundial de Alimentos de la Realidad que vive Centroamérica y que se ve reflejada en un incremento de migrantes irregulares, pues según una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas, el 15% de las personas tenía planes de emigrar en 2021 en comparación con el 8% en 2018, desesperados por ganarse la vida y alimentar a sus familias. El informe resalta que la situación empeoró con el paso de los huracanes Eta e Iota en 2020. De los 8 millones que no tienen acceso a alimentos, 1,7 millones de personas se encuentran en la categoría de emergencia de inseguridad alimentaria, lo que significa que necesitan asistencia alimentaria urgente. Para el analista Luis Linares, son necesarias acciones inmediatas por parte de los gobiernos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.